Se conoció en las últimas horas una noticia que entristece el mundo de la música luego de conocer el fallecimiento del cantante B.J. Thomas. Este reconocido músico ganó cinco veces el premio Grammy durante su carrera y dejó este mundo a sus 78 años debido a un cáncer de pulmón. B.J. Thomas dejó este mundo el 29 de mayo, noticia la cual fue divulgada por sus publicistas igualmente en la cuenta de redes sociales del intérprete escribieron. Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de B.J. Thomas. La salud del cantante venía siendo gravemente afectada desde el segundo semestre del año pasado, sin embargo, no fue hasta marzo de este año cuando anunció que tenía un cáncer de pulmón en etapa 4 y se estaba sometiendo a varios tratamientos médicos para erradicar esta enfermedad. A lo largo de su carrera tuvo varios inconvenientes por sus excesos, algo que estuvo por llevarlo a la muerte y perder su matrimonio. B.J. Thomas logró cinco premios Grammys entre los años 1977 y 1981 y fue incluido en el Hall de la Fama de los Grammy en el año 2014 con Gotas de Lluvia Siguen Cayendo en Mi Cabeza. Fue ampliamente reconocido por los expertos de la música al ser muy versátil mezclando ritmos como el gospel, el country y el rock suave. B.J. Thomas tuvo tres hijas y los últimos años de su vida la pasó con su esposa Gloria Richardson, con la cual se casó en el año 1968. El cantante nació en el estado de Oklahoma y se crió en Houston y Rosenberg, en Texas. Su fallecimiento se dio tranquilamente en su casa en Arlington, Texas, acompañado de su esposa. Con cariño, enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Gracias por ver el video. Gracias.